Yo sí he reconocido mi error de votar por Andrés Manuel López Obrador, lo he hecho explícito, he hablado y escrito al respecto. ¿Por qué lo hice? Porque, a ver, yo llevo toda una vida de ser antipriista y de hecho lo considero una medalla de honor, muy complicado para mí votar por un candidato priista cuando el PRI construyó este país de profundas desigualdades, de élites rapaces, de privilegios desmedidos, con una subclase permanente de 43 millones de personas que viven en pobreza extrema. Difícil para mí votar por el Partido Acción Nacional, simplemente porque no apoya las causas de las mujeres. Para mí un deal breaker es votar por un partido que no apoye el derecho a decidir. Entonces, voté por Andrés Manuel López Obrador con mucha ambivalencia. Recuerdo la columna que publiqué el día que, después de que lo eligieron, se llamaba Aquí Vigilándote, porque no sabía si iba a cumplir con su promesa de desmilitarizar al país, si iba a cumplir con su promesa de fortalecer instituciones, combatir la corrupción. Y también voté por él, y siento echarte la culpa, Tatiana, pero sí la tienes, porque había personas alrededor de él en la campaña del 2018, personas a las que yo respeto y aprecio como Tatiana, pero también estaba en esa lista Gerardo Esquivel, estaba Alfonso Romo, estaba Arturo Herrera, que nos convencieron a través de una fantástica campaña de ya sabes quién, que Andrés Manuel López Obrador se había moderado, que había dejado atrás su radicalismo, su política de construcción de enemigos existenciales, que se había deslizado hacia el centro del espectro político, e iba a ser un izquierdista, progresista, socialdemócrata. Yo incluso llegué a pensar que acompañado por estas personas, iba a ser una especie de bachelet mexicana, de mexicano, de Lula mexicano, de Gabriel Boric mexicano, y frente a lo que esperábamos y lo que ha sido el resultado constatable en datos verificables, en datos del propio gobierno, en torno a temas de homicidios, violencia, desigualdad, pobreza y militarización, sólo puedo decir se traicionó y nos traicionó. Y a quienes estuvieron en el gobierno y ya no están en el gobierno, pero siguen defendiendo eso, sobre lo cual nos convencieron, por lo cual votar, sí les dejo un pequeño encargo, que es háganse cargo. Y cuando dice Denisse, háganse cargo, esa es otra de las cosas que nos ha pasado en este país, cuando digo háganse cargo, queremos colgar, y parecería que oigo a uno de mis hermanos, es que por tu culpa yo hice ABCD, hay que hacerse cargo, y para eso es el voto para poner y votar con B chica y votar con B grande, para eso tenemos la revocación de mandato para poner y quitar, hay que hacerse responsables del voto que cada quien ejerce, y si uno dice no me gusta lo que pasa, uno actúa en consecuencia. Repito, me parece que es irresponsable e inmaduro quererle colgar a alguien más y decirle, voté por ti y por eso entonces ABCD, hay que hacerse responsables y seguir pedaleando la bicicleta para caminar en el rumbo que cada quien cree, y no digo con esto que no lo hagas porque ha sido abierta a hacerlo público, sin embargo me parece que es irresponsable quererle colgar el adornito a alguien más por hacerlo. Y repito, hay que salir a ver lo que se ha avanzado, y la pregunta es en qué me detengo yo para no hacer lo que me toca hacer, y no más desde el café, desde donde estoy, critico, y estoy hablando en los temas que aquí planteábamos, porque estamos hablando de violencia, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de muchas cosas. Por favor los invito, suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Música, y ver mis shorts compartir y activo las campanas todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón. Gracias.